Vamos a saludar al doctor Andrés Peñalosa, presidente de la Asociación de Terapias Intensivas de Córdoba. Hola doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, un gusto saludarlo doctor, gracias por su tiempo. Bueno, hemos asistido con cierta inquietud, cierta preocupación a los festejos del fin de semana y viendo con el diálogo frecuente que tenemos con los médicos, con los especialistas como usted, tan amables y siempre bien predispuestos, estas vacaciones que abren un interrogante respecto de la posibilidad de contagios, doctor. Así es, en estas vacaciones estamos un poco preocupados en vista de que eventos como el sábado pasado, que obviamente todos nos contentamos, tientan a romper las reglas y cuando uno atraviesa esas normas que están puestas por alguna razón, generan una exposición de contactos, de familiares, de amigos, que a lo mejor gratuitamente terminan en una unidad de terapia intensiva. Entonces, apelar a la conciencia de la sociedad y a la responsabilidad es lo más importante, insistimos fuertemente en esto. Y para ello es importante que tengan la información y que crean verdaderamente que las medidas de protección y todo lo que está dispuesto verdaderamente funcionan. Ustedes son testigos como a lo largo de hace un mes que venimos batallando y pasándolo bastante mal, ahora finalmente la cantidad de demanda de camas críticas acompañando la disminución de los números de casos nuevos, evidentemente que con un poco de voluntad y conciencia se alcanza. Ahora con la circulación por las vacaciones es de esperar que con la circulación de las personas el virus circule y nos preocupa y habrá que ir midiendo la cantidad de casos diarios y en función de esto esperemos y apelar a la conciencia nuevamente, porque tanto que se ha solicitado la necesidad de trabajar, la necesidad de las libertades, ahora las tenemos, hay que cuidarlas. Doctor, en ese sentido, ha sido una buena noticia en el país, lo es en Córdoba también, el porcentaje de personas con coronavirus que están ocupando camas en las terapias intensivas. ¿Se abre una nueva expectativa respecto de que se puedan hacer otros tratamientos crónicos, otro tipo de intervenciones también? Sí, evidentemente que todo el avance de la medicina y de la tecnología puesto ya de entrada, en manos nuestras de los terapeutas, o sea, del sistema de salud, ha logrado disminuir la llegada de los pacientes a terapia intensiva, los que llegan a terapia intensiva, disminuir la necesidad de respirador y con ello mejorar, digamos, por lo pronto el retorno de camas, el giro de camas en terapia intensiva. De cualquier manera, siempre está latente esta posibilidad. Yo siempre, me dicen mucha gente, cada vez que aparece en la televisión, ya das malas noticias. Yo quiero ser optimista verdaderamente, pero lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad y ver qué pasa en otros lugares, porque evidentemente en algún momento nos puede pasar a nosotros y así ha pasado. Por suerte nos ha pasado de la mejor manera, porque hemos tenido una ocupación completa casi y hemos pasado esta segunda ola bastante ordenados y ahora estamos con un respiro. En función de esto, la preocupación que viene ahora, en lo inmediato, tiene que ver con las vacaciones y la circulación de las personas. Y luego, la variante delta, que es la de mayor preocupación, esperemos que, ahora sí, hablando de manera optimista y para dar una buena noticia, se viene la temporada de calor, el virus no se reaplica fácilmente, ya en temporadas de verano o veraniegas, ya como en esto, acompañando los días que estamos viviendo actualmente, la disfusión del virus no es tan fácil porque no es tan propicio a su ámbito de expansión. Bien, hoy se conocieron nueve casos en Argentina, ¿no?, de personas que ingresaban al país. Lo positivo que, bueno, no hubo ninguna posibilidad, se detectaron enseguida de que se dieran los contagios. Sí, por suerte, a pesar de ya estar en Argentina detectado la variante delta, no es el virus predominante circulante. Y también hay que decir otra cosa, que también se está trabajando fuertemente en el sistema de vacunación y con las personas que tienen los 12 esquemas de vacunación colocados, a priori, el centro de infectología, el CDC, digamos, más importante del mundo, con mayor rigor científico, informó que las personas con las dos dosis de vacunas tendrían mayoritariamente protección contra esta variante delta. Por eso es que apelamos a la información, dado que vemos un alto porcentaje de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que todavía no están anotados para la vacuna. Y eso es un punto importante que nos podría, por falta de información, instrucción, educación, quizás, llevar a un lugar, digamos, de desequilibrio o romper algún esquema. Por lo tanto, hay que apuntar fuertemente en esto. El Estado está trabajando en adquirir gran cantidad de dosis y ponerlas a disposición, como ustedes bien lo están mostrando permanentemente. Finalmente, doctor, hoy se conoció un trabajo de especialistas argentinos relacionado con la cantidad de muertes que se daban entre aquellas personas que habían pasado o habían sido derivadas a las terapias intensivas, dando cuenta de que supera el 50%. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Nosotros conocemos los reportes de un trabajo científico publicado hace muy poquito en relación a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que se documentó que el 85% de los pacientes que se internan en terapia intensiva no estaban vacunados. Luego, el resto, el 10% aproximadamente, tenían una sola dosis y solo el 5% de todos los internos de terapia intensiva habrían recibido las dos dosis, pero recientemente, no con el lapso del tiempo que es necesario para generar inmunidad. Por lo tanto, en estas conclusiones, y dado otras imágenes que yo supe mostrar en algún medio de comunicación, en donde hay evidencia sobre las tres tomografías de pacientes iguales con una dosis, dos dosis y un paciente sin ninguna dosis, no cabe dudas que independientemente del origen de la vacuna genera protección y notablemente disminución de la gravedad de la situación del paciente que está afectado por COVID. Doctor, que tengan buenas noches, gracias como siempre por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Bueno, ahí está entonces el repaso de lo que tiene que ver con la preocupación de los médicos, Marina, en torno a esta estancia de las vacaciones, los festejos del fin de semana, que son imágenes contundentes en todo el país, y por lo demás esta meseta alta de casos. Así es, bueno, respecto de los festejos, Pablo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que para el caso de la Copa América y de la Eurocopa, las secuelas van a ser devastadoras. En el caso específico de la Eurocopa, recordemos que se disputó, bueno, en Londres, con público, 60.000 personas, la mayoría sin tapabocas y sin distanciamiento. Después los festejos, los incidentes, y los festejos también en Argentina. Bueno, las autoridades sanitarias están alertando acerca de las consecuencias que esto va a tener.